Still want you, I can't stand, stand to do What I know, when I still, still love you Solo quisimos verte, nunca pedimos esto Nuestro hogar perdió su vida desde ese puto momento En el que te marchaste y nos dejaste en su vacío Imposible de rellenar, nuestro corazón se ha partido Aún recuerdo aquel día en el que tú te marcharías Cuando sentimos el golpe que te quitaría la vida Nuestros sueños e ilusiones se marcharían contigo Quitándonos todo y desviando nuestros caminos Quisimos volver a verte pero joder a qué precio Rezamos a todo por querer verte de nuevo Cometimos un error, accedimos a hacer un pacto Sin saber que en esa muñeca cogimos al diablo Cosas claras ocurrían, tú no eras nuestra pequeña Te manifiestas a veces, es extraña tu presencia Esa muñeca que por un momento dio alegría Se acabó convirtiendo en una pesadilla Nos dolió tener que hacerlo pero era insostenible Después de aquel zarpazo en su cara que fue terrible El diablo se presentó en su aspecto más aterrador Dejando marcada en su rostro una señal de dolor Recurrir a la iglesia era nuestra única salida Para acabar de una vez con esta infame ruina Encerrada en ese cuarto chorrando de agua bendita Creando una barrera con páginas de la Biblia Para que no hicieras daño de nuevo ni te escapaces Debimos dejarte ir aceptando lo que pasó Pero no pudimos, hicimos caso al corazón Yo de menos las notitas que poníamos los dos El dolor nos consumió, ojalá poder encontrarte Tal y como podíamos hacer juntos antes Ese error nos costó mi vida y la de tu madre Ana, ve, no te preocupes, no das de sentir culpable Still want you I can't stand, stand to do What I know When I still, still love you Gracias por ver el video.